Saliendo el primer pesquerrey de la mañana, nueve, Rubén. Muy buen pesquerrey, empezando muy bien la mañana. Mojarra, con una mojarra. Sábado de peca, ya arrancamos, la encha es aquí, es re linda, y la salida se va a mandar a la noche. Muy buen día, un día difícil hoy, pero bueno, ya iremos sacando alguna pieza. Bueno, un desastre, no sacamos nada, no hay nada, encarnamos con todo lo que había. Mojarra, lombriz, masa, lo que quieras, no salió nada, salvo el peje de Rubén. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en un rato más. Bueno, tenemos a Mariano, parece que está trayendo algo. Vamos a ver, oh, qué hermoso, wow. Mirá que límite. Vale, hasta chocho con su rato. peta. Qué hermoso. Pecadre. Gracias por ver el video.